¿Guardaba la condesa constancia de sus víctimas? Sí. Escribía sus nombres en un libro. ¿Cuántas víctimas hubo? ¡Zorra! ¡Eres una traidora! ¡Oh, treinta! ¡Mentirosa! ¡Treinta al menos! ...para estas cómplices, que participaron por su voluntad. El tribunal ha dictado sentencia. Y Anos Wivari, conocido como Fitchcock, Ilona Yoh, Katalin Benisca y Dorothy Asemptes, serán trasladados a un lugar cercano a este tribunal. Y allí se les cortarán todos los dedos, como símbolo de su muerte lenta. ¿Sí? Por favor, por favor! No! ¡Hay nada! ¡No! ¡OH, já ni envene! ¡Ay, no, no! ¡Já ni envene! ¡Nooo!